Bueno, está en línea nuestro amigo José Duhm, a quien saludamos también en este día. Y saludamos y le decimos feliz día. Feliz día, feliz día, José, buen día. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, sabemos que estás ahí súper ocupado en la mañana, así que vamos a molestar lo menos posible, simplemente para contarle a la gente de esta propuesta. Por un lado sigue en marcha la encuesta, ¿no? Para que justamente los productores de frutas finas acerquen información. Exactamente. La encuesta ya está dando algunos resultados muy interesantes. ¿Ah, sí? Es importante, sí, sí, sí. Digamos, son aspectos por ahí muy técnicos, a lo mejor para comentar en radio. Pero ya está dando resultados muy interesantes. Vemos una buena participación. Todavía falta un montón de gente que también, digamos, muchas veces el productor es una persona que vive un poco aislada, que a lo mejor no escucha mucho los medios, que no se contacta mucho en Internet, y entonces no siempre están enterados. De hecho, mucha gente que llega al negocio no está enterada. Bueno, es importante responder esa encuesta, es una encuesta online. Al enviarla se manda directamente a un servidor, no entiendo mucho este tema, debe confesar, de Google, y directamente nos baja datos muy concretos y muy importantes también. Así que pediría a la audiencia en general el que haya tenido, o el que tenga cultivo, tanto sea que haya tenido alguna afectación de drozofila como que no, está buenísimo meterse. O en la página del municipio, o en el Face de la Agrícola, o creo que vos también lo iban a publicar ustedes. Sí, lo publicamos, sí. Bueno, lo publicaron ustedes también, entonces en la radio también. Se puede republicar. Claro, se puede poner nombres, se puede ser anónimo, no importa. La cuestión es tener datos concretos para saber dónde estamos parados, porque justamente el diagnóstico es una etapa importante. Bien. Y por otro lado, están invitando en este momento a donar botellas de plástico para armar las famosas trampas. Exactamente. Básicamente, ¿cómo se hacen, José? Mira, empecemos por el tema de juntarlas. Sí. Viste que, nada, tomamos una gaseosa que compramos en el Kiosk, en el supermercado donde sea, y lo habitual es depositarla en un cesto de basura. Bueno, la propuesta es que en vez de depositarla en un cesto de basura, preferentemente enjuagarla y depositarla en alguno de los lugares de depósito para trampas. La agrícola del hoyo justamente tiene un tambor ahí de 200 litros, que amablemente nos puso el municipio, con un cartelito que dice, deje su botellita acá. Entonces, la intención es, las más interesantes del punto de vista de las trampas son las de medio litro, pero también pueden ser de un litro. Pegamos una lavadita, la dejamos ahí, la dejamos frente al municipio que también hay otro tacho de recolección. Bien, están identificados los tachos. Claro. Y de última, si somos, de última no, de primera, si somos productores, guardémosla porque la vamos a utilizar. Claro. La intención con esto es luego hacer trampas, que van a ser como la primera batalla contra la drosofila. El sistema de trampeo masivo sirve, a veces alcanza, si no alcanza vamos al plan B, pero digamos si alcanza está buenísimo. O sea, siempre la primera propuesta es esta. Entonces, luego vamos a dar el instructivo cómo se hace, pero por ahora empecemos por tomar conciencia y botellita que vemos que nos puede ser utilidad, la guardamos con tapita y todo. Perfecto. ¿Estamos? Con tapa, viene ahí. Sí, con tapita y todo. Sí, porque si no después los líquidos se van a evaporar. Llegado el momento, te repito, vemos cómo se hace, es algo muy simple. Y a veces también pasa, es una de esas curiosidades que salen a veces de las encuestas o de hablar con la gente. Por ejemplo, hay varios productores que me dijeron, yo estaba convencido que no tenían. Y me preguntaban y yo decía que no tenía, hasta que me puse los anteojos. ¿Por qué? Porque es un bichito muy chiquito. Es una mosquita de 3 milímetros, ¿sí? Sí. Y los gusanitos también son chiquitos. De modo que, bueno, tampoco pasa nada si te los comiste. Pero para la comercialización, sí, joroba porque da un feo aspecto. ¿Y en la planta cómo se ve, José? Y es difícil verlo. Vos sabés que tenés que estar bastante entrenado. Pero digo, ¿hace algún daño en la hoja? Sí, por supuesto. No, en la hoja no. Pero exclusivamente la fruta, ¿sí? Sí. Es más, en este momento, porque se sabe que esta... Parece que estoy en el medio del campo, ¿viste? Los peros de acá. ¿Qué es lo que canta tanto? Los peros. Es que estoy a escasos metros de un medio de peros. Si bien me conocen, no sé por qué motivos se han... Están alborotados. Sí, es la época. Es la época, sí, claro. Bueno, es la época, ¿viste? Están con sus pichoncitos, en fin. Bueno, dicho sea de paso, acá en la agrícola tenemos justamente, del lado de atrás, tenemos tres peros que están ahí empollando y por lo que estoy viendo y por el lío que hacen, ya tuvieron peritos. O están en eso. Como curiosidad. Claro, en casa tenemos dos, sí. Bueno, ¿viste? Hacen un escándalo. Hacen un escándalo. Podemos volver a la charla porque le digo a Sofía, ustedes se me van por las ramas, parecen a portos. Bueno, a ver, yo me dedico a la fruticultura, así que irse por las ramas es lógico. Bueno, voy a correr al lugar a ver si logro acallar a los peros. Entonces, juntemos las botellitas. Esta es la propuesta. Y tenemos la encuesta. Ambas cosas son importantes. Te decía, también el hecho de hacer trampas a veces nos revela que tenemos mosquitas, ¿sí? Y siempre las habíamos visto por su pequeño tamaño, porque no llegaron todavía a nuestro cultivo. Pero está bueno saber si tenés o no tenés. Y en todo caso, es una excelente forma de monitoreo. Porque en algún momento se pueden ir, ¿sí? Es decir, las plagas tienen estos movimientos a veces caprichosos. Por ejemplo, una de las chacas del año pasado que estuvimos trabajando, hubo un ataque fuerte en enero. Y luego, si bien hicimos algunos tratamientos, etc., en las trampas no aparecieron más. Con lo cual dijimos, bueno, listo, tranquilicémonos y miremos la trampa como sistema de saber si bien o no. Entonces, bueno, estas cosas existen. Usar las trampas, y empezamos por guardar botellitas. No tiramos más botellitas, las guardamos. Las depositamos en estos cestos o las guardamos para nosotros mismos y las vamos a usar más adelante. Este es el consejo. Y llenar la encuesta. En general, a todos, a mí en particular, me cuesta mucho llenar una encuesta porque muchas veces no le encuentro sentido. Bueno, esta encuesta tiene sentido, ¿sí? Así que está bueno hacerlo. Sí, de hecho hay un equipo de profesionales trabajando justamente para buscar controlar la plaga. Exactamente. Y para evaluar a partir de allí un montón de cuestiones, ¿sí? Que está muy bueno porque, digamos, en la encuesta como tiene esta cosa también que uno puede responder en forma anónima, si quiere. Entonces, también a veces se transparentan ciertas preocupaciones, ciertas demandas, que a lo mejor en vivo o en directo no se hace, ¿no? Por ejemplo, mucha gente, digamos, en la encuesta dice, yo la verdad que quiero que el Estado se mueva y haga algo. Ponele. Sí. Pero a lo mejor esa persona no se anima a ir a decirlo. Es un ejemplo. Pero, digamos, la ciudadanía y los productores en particular esperan una respuesta. Bueno, desde el municipio estamos trabajando muy fuerte, apoyando justamente esta iniciativa del municipio y, bueno, ya tenemos cosas muy encaminadas. Bien. ¿Cada cuánto habría que poner las trampas? Alguien que tiene una producción grande en una chacra, ¿cuántas trampas harían falta? ¿O cómo se hace el cálculo? Por eso necesitamos muchas trampas. Mira, si tuvieras una hectárea, si tuvieras una hectárea de frambuesas, se estima hoy que necesitaría, para controlar, no para monitorear, para controlar, por lo menos 150 trampas. Y son 150 botellitas en una hectárea, ¿sí? O sea que cada pocos metros tiene que ir una de ellas. Si está bien armada, es una trayente importante, entonces en vez de ir a atacar a la fruta, va a ir a la botellita, ¿estamos? Y acá, digamos, ¿qué resultado va a tener esto? Estamos aprendiendo también, porque hay lugares donde con esto ha alcanzado y hay lugares, como en el vecino país de Chile, donde claramente no ha alcanzado. Pareciera que hay varias cosas que influyen, por ejemplo, la forma de riego, la humedad. A más humedad hay más grosofila, entonces a lo mejor regando de otra forma, tratando de regar con goteo en vez de con aspersión, tratando de regar a la mañana y que luego se seque con el sol, ¿podría influir? Bueno, son todas cosas que estamos evaluando. Esto es algo nuevo para nosotros y también cada lugar es particular. Porque nosotros, digamos, en principio la drosofila puede estar, de hecho se ha encontrado, monitoreando, en el bosque. Con lo cual no es que solo tenemos en la chacra. Pero bueno, empecemos por ahí. Perfecto. Hay una pregunta que nos han hecho. José nos escribe una vecina y nos dice, Hola, recién me engancho, quería saber qué pasa con las familias que tienen frambuesas en sus casas para consumo propio, pero se le enfermaron con la mosca. ¿Por qué esto creo que afectaría en todo caso a otro vecino que sí produce? ¿Es como en el valle, por ejemplo, con la carcocapsa y las chacras abandonadas? Bueno, lo que ha dicho esta vecina está muy, pero muy bien. Es realmente un poco así. Y por eso también tenemos que involucrarnos todos. ¿Qué pasa si yo tengo dos chacras productivas o casas, no importa, y en el medio una que está abandonada? Ahora, justamente, tengo ahí un tremendo criadero de drosofila, ¿sí? Y entonces hay un descontrol. Esto que está diciendo ella se aplica, digamos, en el valle, bueno, el tema de la carcocapsa tiene 100 años. Entonces tienen una cultura de lucha contra la carcocapsa, que nosotros no, porque no hemos tenido necesidad. Entonces es obligatorio haya el control. Y si no hay control, viene y te se arrucha el árbol y se termina el problema. Entonces, evidentemente, vamos a tener que tomar conciencia como grupo, no solo como productores aislados. Por supuesto que, en realidad, hay un montón de pequeñísimos productores o productores hogareños que tienen 20 plantas, 100 plantas, 50 plantas, ganan alguna moneda o no, pero tienen las plantas. Bueno, esas plantas también hay que cuidarlas, porque van a ser foco a otras. Y eso es grave. Entonces, vamos a empezar justamente en una agricultura familiar, con más razón, con el tema de las botellitas, ¿sí? Si ponemos muchas botellitas, una cantidad alta, todo lo que pueda, por así decir, incluyendo los árboles de cereza, por ejemplo, vamos a minimizar el impacto. De allí que esta es una práctica no invasiva, no peligrosa, no nada, digamos que cualquiera la pueda hacer sin mucho asesoramiento. Llega un momento, vamos a volver a explicar, vamos... ¿Cómo se hace? Claro, claro. Bueno, esta es un poco la idea. Por eso que el tema merece nuestra atención. Seguro. Y merece la atención de todos. También, de golpe, está bueno que, a lo mejor, esa vecina que acaba de engancharse, y que obviamente tiene conocimiento, se acerque al vecino que dejó la plantación descuidada y le diga, mire, fulano, si usted deja su plantación así, va a estropear el resto. Así que póngase la pila, límpiela, manténgala prolijo, corte el pasto, saque varas viejas y ponga botellitas. De modo que vamos a tener que tomarlo como una cuestión de cultura. Sí, y comunitaria. Y comunitaria. Absolutamente. Cuantos más lo hagamos, muchísimo mejor va a ser el resultado. Bien, para el bien de todos, porque en definitiva todos nos beneficiamos con la producción de fruta fina. Por supuesto. Así que los lugares donde podemos dejar las botellas, ahí en la agrícola, en la municipalidad... Municipio del Ollo, en la agrícola del Ollo. Bien. Por ahora contamos con esos dos lugares, es probable que se extienda a algún otro lugar, pero bueno, momentáneamente es eso. Bueno, y acá seguramente... Y no guardarla uno, directamente. Si la vas a usar, guardarla para vos. Pero el tema es este, no tirarlas más, guardarlas. Tal cual. No, el tema es que nos van a empezar a preguntar la gente de aquí del Bolsón, que seguramente va a querer colaborar, si existe. Claro, le estamos complicados, porque al no poder pasar, viste que estamos complicados. Pero la gente de Bolsón también tiene... Bueno, entonces, digamos, esto que dijiste es interesante. El municipio del Ollo tomó la punta de este tema, justamente por ser capital nacional de la fruta fina, porque el intendente es productor de fruta fina, su familia también desde siempre. Entonces, digamos, que hay un conocimiento cercano y un interés fuerte. Yo sé que se está trabajando en extender esta idea y estas acciones al resto de los intendentes de la comarca, que creo que ya se han mantenido en contacto con este tema, y hay en principio un consenso de aprobación. Yo de esto ya lo sé, porque además han participado en distintos zoos, han participado representantes de todos los municipios. De modo que es muy probable que esto se extienda, pero bueno, cada municipio se organizará como pueda, como quiera, qué sé yo, esto no se excede, por supuesto. Pero que sea por guardarla uno. Perfecto. Y sobre todo si tenés frambuesas o cerezas. Claro. Bueno, y ya en el próximo contacto vamos a hablar de cómo se prepara, si te parece, cómo se hace para hacerlo en casa. Bueno, cómo no. Un beso grande. Hasta luego. Bueno, igualmente, gracias. Allí están en el hoyo solicitando botellas de plástico, entonces, para confeccionar las trampas. La idea es controlar esta plaga que está afectando en los últimos años la fruta fina. Y por otro lado, aquellos que son productores y que quieran participar de esta encuesta que ya está en marcha, ingresando, bueno, en el Face de la Agrícola está la encuesta. Nosotros vamos a volver a subir ahora para que todos tengan acceso a ella. Es muy simple. Son datos básicos que son los que se piden. Esto va a servir justamente para que este equipo de científicos, porque son la mayoría ingenieros, son gente que conoce básicamente mucho del tema porque está involucrado el INTA, está involucrado CENASA, están involucradas las municipalidades. Bueno, la idea es poder hacer el control efectivo de esta plaga antes de que afecte aún más nuestro producto de la fruta fina.